Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de personalizaciones GA Custom En esta oportunidad les voy a mostrar 4 increíbles personalizaciones con una excelente apariencia Para tu dispositivo Android, así que ve por tus doritos, tu coca y prepárate que ya empezamos Ten en cuenta que para todas estas personalizaciones el proceso de colocar el archivo NovaCAP Es colocar lo que son los widgets y lo que es el wallpaper es el mismo Así que en la descripción del video va a haber un video tutorial para cada uno de estos pasos Para que puedas verlos y a realizarlos sin ningún tipo de problema La primera personalización que vamos a ver va a tener una muy buena apariencia Va a ser muy minimalista ya que netamente en nuestra pantalla principal Vamos a contar con un widget y lo que son las aplicaciones Que obviamente ustedes pueden colocar las que quieran Y lo que es el wallpaper que es muy minimalista, el tipo Material Design Ya que va a ser netamente oscuro con unas franjas moradas Y la verdad que eso va a ir super bien ya que combina a la perfección con lo que es el widget Ahora el pack de iconos que estamos utilizando es Flora Icon Pack La verdad que está muy bueno, este pack de icono está reflejado tanto en lo que es el cajón de aplicaciones Como en la pantalla principal Lo que corresponde al widget es un widget personalizado, customizado Ustedes tienen que colocarlo ya saben Y va a tener pues el nombre de Top Purple Simplemente lo colocamos, se le deja en el tamaño tal cual está Y la verdad que la apariencia que se logra el objetivo es muy buena Me ha gustado también lo que es el wallpaper por eso lo traigo Yo les recomiendo que lo puedan tener Recuerden que todas las aplicaciones pueden colocar las que quieran en su pantalla principal También si quieren realizarles cambios a lo que es el widget son libres de hacerlo Al final la perfección, el objetivo final es que ustedes logren una apariencia mejor de la que yo traigo Aún así es una muy buena base con cual iniciar Así que te recomiendo que la puedes tener, la verdad que está muy buena La apariencia número 2 la verdad que también va a tener una muy buena apariencia También va a ser minimalista en esta oportunidad Es un poco más minimalista por el wallpaper que contiene Ya que aquí en esta oportunidad netamente es el círculo principal Que parece que es la luna y la verdad que está muy buena Además de los widgets que se contienen Y el pack de iconos que en esta oportunidad vamos a estar utilizando dos packs de iconos El principal, el que se ve en la pantalla, en el Home Van a ser los iconos, las aplicaciones que se muestran en pantalla Cada una está personalizada con el pack de iconos Gleap Icon Y lo que corresponde al cajón de aplicaciones Ahí vamos a tener el pack de iconos que va a tener el nombre de Bubble Goom Y la verdad que están muy buenas, la combinación que se tiene es muy interesante Ahora, con respecto a los widgets, el widget de la parte superior Ambos son widgets customizados y la verdad que la apariencia es muy buena El de la parte superior va a tener el nombre de Minim Top Widget Y el de la parte inferior va a tener el nombre de Button Purple Music Y la verdad que como ya te mencioné está muy buena La función que va a tener el widget de la parte inferior Es que va a ir avanzando según las canciones o lo que estés reproduciendo en tu celular Va a haber una barrita que va a ir avanzando Y la verdad que está muy buena la apariencia que se logra A mí me ha gustado bastante Además de Wallpaper como ya te mencioné Nuevamente te recomiendo que tú personalices o toquetees un poquito más Lo que son los widgets de repente una animación como tú más quieras De todas maneras también las aplicaciones que están en pantalla son referenciales Tú coloques la que más utilices Así que nuevamente te recomiendo que tengas esta increíble apariencia La verdad que está muy buena e interesante para tu celular Antes de continuar con este video quiero agradecer a toda la gente que está apoyando este increíble canal Que se están suscribiendo, dejando su like, sus comentarios La verdad que muchas gracias yo aprecio bastante ello Además de que todos sus hermosos comentarios siempre los estoy leyendo y respondiendo Así que recuerda que en este canal estamos subiendo bastantes tutoriales Para poder personalizar tu dispositivo Android De todo para poder personalizar Así que te invito a que puedas verlo el resto de videos que van a estar ahí en el canal La personalización número 3 va a tener también una apariencia pues que aparentemente por los colores Da a entender de que es navideña pero no en verdad Es una personalización que simplemente están resaltando los colores pues verde y rojo Además de que pues va a ser un poquito oscuro por el wallpaper en sí Pero aún así me ha gustado bastante ¿no? La apariencia que se tiene por eso es que la he traído en este video Ahora para que ustedes puedan pues lograr esta increíble apariencia Ya saben tienen que colocar el nova backup Todos los archivos, descargarlos e instalarlos El pack de widget que estamos utilizando en esta oportunidad en esta personalización Es Chic Icon y la verdad que está muy bueno Los iconos se ven, perdón, el pack de iconos hace ver de que las aplicaciones se ven un poquito más pequeñas Y la verdad que eso le da un toque muy interesante Ahora con respecto al widget también es un widget pues customizado personalizado Así que una vez que ustedes ya lo exporten, lo tengan en su celular Va a tener el nombre de Vault Top Widget Simplemente lo seleccionan y ya Y la verdad que está muy bueno como ya te mencioné Si tienes problemas en lo que corresponde a pues el font, la fuente de este pack de iconos Simplemente tienes que ir al apartado de Globals Y ahí seleccionas exactamente la fuente que corresponde Ahora con respecto al wallpaper como ya te mencioné está muy bueno Me ha gustado bastante esta división que tiene a la derecha un poco más claro Y al izquierdo un poco más oscuro para que se vea perfectamente el pack de iconos Los iconos que van a ir en la pantalla principal Así que te recomiendo que lo puedas tener Recuerda que tú puedes toquetear los widgets como tú quieras Lograr una mejor personalización de la que yo te estoy trayendo Y adicionalmente de las aplicaciones que ves en pantalla Puedes colocar las aplicaciones que más utilices Recuerda que todas estas personalizaciones son referenciales Tú al final puedes lograr una mejor Y puedes compartirla por mis redes sociales Ya saben pueden compartirlo por Telegram, por Discord Ahí hay una excelente comunidad Para personas que les gustan compartir su personalización Así que te invito a que la puedas tener Esta personalización y unirte a los grupos Y la última personalización para este video También va a tener una apariencia pues minimalista En esta oportunidad el wallpaper pues es un poco más claro Se ven ahí un par de zapatillas Que la verdad que se ve súper bien la apariencia que se logra Me ha gustado y pues está muy buena Por eso es que también la traigo en este video Ahora el pack de iconos que vamos a utilizar En esta personalización se llama Dove Icons Y la verdad que está muy buena La forma es cuadrada con las esquinas redondeadas Y la verdad que está muy buena como ya te mencioné Lo que corresponde a el widget de nuestra oportunidad Si estamos utilizando un pack de widgets Que es el Cool KWT Y el widget exacto va a tener el nombre de Cool 023 Simplemente lo seleccionas Le das un tamaño adecuado al widget Y ya está Ya lo vas a tener listo en tu personalización La verdad que está muy buena Como ya te mencioné El wallpaper también me ha gustado bastante Es muy limpio Es claro obviamente Y las zapatillas en la parte superior Así que lo que vas a lograr está muy interesante Recuerda que el widget Tú puedes toquetearlo como tú gustes Puedes poner las palabras más entradas Como tú quieras al final O elegir otro widget de repente Que te guste un poco más Y las aplicaciones que se muestran en pantalla Son referenciales Al final tú puedes colocar las que más utilices Incluso utilizar otro pack de Wiconos No hay ningún tipo de problema Así que te recomiendo que la puedas tener La verdad que es una muy buena alternativa No olvides que en la descripción del video Va a haber un enlace Para que puedas descargar Todas estas increíbles personalizaciones Ya que la verdad que están muy buenas Ahí van a estar divididas Con su respectivo nombre Con que home está el nuevo backup Y que a qué personalización corresponde Así que te recomiendo que puedas ir a ver Y lograr estas increíbles personalizaciones Y si te gustaron Y al menos una has logrado tener en tu celular Deja un buen like Suscríbete al canal Para poder seguir creciendo Y también te juego un comentario Siempre los estoy respondiendo Sus bellos y hermosos comentarios No olvides seguirme también En mis redes sociales Que van a estar en la descripción del video Unirte al grupo de Telegram Y al servidor de Discord Ya que ahí hay canales dedicados netamente Para lo que son personalizaciones Y wallpaper Para que ustedes puedan Pues compartir los que tienen O de repente quieren más personalizaciones Ahí van a poder encontrar Así que en la descripción del video Van a estar los grupos Para que te puedas unir Y también en la pantalla Te van a aparecer más Videos de personalizaciones Para que puedas tener ahí De donde más escoger Así que ahí tú puedes ir Y ver más videos de personalizaciones Y pues nada Eso es todo en este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!